La ciudad abre las puertas de un espacio para quienes viven en la calle. El nuevo albergue Sol de Noche, puesto en marcha con fondos municipales, es un lugar concebido para dignificar la vida de personas y familias en situación de calle, brindándoles alimento, techo y contención. Además de amplias y cálidas instalaciones, el albergue cuenta con un importante equipo de médicos, trabajadoras sociales, psicólogos y coordinadores de talleres de oficios, dispuestos a ayudar a estos vecinos a reinsertarse en el mercado laboral, familiar y social. Ordenar es el camino. Y en eso estamos, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni!